El cadáver de un hombre que está en calidad de desconocido, mismo que tiene signos de violencia, fue encontrado la tarde del lunes anterior en las aguas de la presa de Coincio, en la población de Uruapilla, ubicada en este municipio de Morelia, según la información recabada por esta agencia de noticias en la cobertura periodística. Con relación al acontecimiento, trascendió que el agente residente del lugar halló a la víctima y enseguida solicitó la ayuda del personal de seguridad pública. Al tener conocimiento del evento delictivo, los oficiales de la Policía Michoacán se movilizaron al área y, al confirmar la situación, resguardaron el perímetro para evitar la contaminación de los indicios existentes. Fuentes policíacas dijeron a esta redacción que el finado vestía una playera blanca, un pantalón verde y, como soña particular, tiene un tatuaje de San Judas Tadeo en el antebrazo derecho. Los peritos y los agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de Michoacán tomaron conocimiento del asunto y emprendieron las primeras indagatorias sobre el caso. Al concluir las diligencias respectivas, el fue subido a una ambulancia de uso forense para ser llevado al anfiteatro local para la práctica de la necropsia de ley y se espera que esas instalaciones acudan a sus familiares para reclamarlo. Se presume que el homicidio podría estar relacionado con los ajustes de cuentas entre grupos criminales, aseveraron voces gubernamentales. Informó para Red 113, Luzma Cervantes.